Música Esto es San Javier, número uno. Este es el cementerio. Pero llegamos a este espacio y yo, en realidad, yo empecé a sembrar aquí abajo en confinamiento. Yo estuve un mes encerrado. Empecé a sembrar y a llenar todo un patio de planchas. Lo que pasó fue que empecé a sacar unas plantas ahí afuera, al borde, al borde. Porque se construyó una cosa que pudiera sintonizar a todo, un parche, y que pudiera sembrar, y que pudiera ver qué están sembrando, qué estaba pasando. Sembramos como una forma que aquí están pasando cosas. Y que igual que como una planta callejera, nos resistimos a que nos eche el cemento. Y eso es lo que hacemos cada vez que sembramos. Esta agroarte, que ya es el parche de siembra, y donde mezclamos plantas medicinales, aromáticas, mágico-religiosas, ornamentales, en un mismo espacio. En este momento están, esta gente de, otros vienen de La Cruz, de Manrique. Otros vienen de Niquilla. Juli, ¿de dónde venís vos? Milagrosa por los coches. Es milagrosa. Sino que nosotros hacemos un parche, un parche que se llama unión entre comunas. Eso es lo que nos une. Entonces, a los distintos parches donde caemos, no solo va gente de ese espacio, sino de otros lugares. Y juntamos el hipo con el agro. El de que uno siembra, trae algo nuevo, y nosotros ahí vamos aprendiendo más de lo que no conozcamos. Ahí hay albahaca. Esta es la lechuga, ¿cierto? Sí. La lechuga. La cebolla está ahí. Me encontré casualmente, pasaba por aquí, y le di una semilla que llevaba en el maletín alaca, y me dijo, no es que me da la semilla, sino que tiene que venir a sembrarla, y a colaborarnos. Entonces me matriculó de uno. Desde eso ya me vinculé al programa, llevamos por ahí ocho meses. Esta al punto de sacarla. Si la dejamos más, se pone amarga. Ya no sirve para comer. Entonces es más o menos. Uno es verdadero tan chiquita, sí, porque es que si la deja más, se pone amarga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted sube a La Trece. La Trece en su historia, en sus primeros nidos, fue habitada por gente que vino del Urabá y gente que vino del Oriente Antioqueno. Entonces usted sube a la ladera y va de allá y le pega ahí un plátano naciendo, ahí en el borde, le dice, ah, ¿este plátano qué? Digamos que, ah, no, yo aprendí esto, yo vengo, mi familia vino del Urabá y entonces aprendimos a sembrar el banano, el plátano y la yuca y eso es lo que, claro, entonces se relaciona con eso. Una planta también habla del territorio, ¿cierto? Habla de los territorios, habla de su cultura y demás. ¿Por qué tomamos este espacio? Porque ya había buen combo de personas que podían darle fuerza al trabajo. Eso no lo puede hacer una persona, no lo pueden hacer todos. En la semana estamos regando, estamos haciendo cositas. Un sábado, en realidad, lo hace lo de la gente. Nosotros no le sembramos a nadie, la gente tiene que sembrar. Hola. ¿Qué más, madre? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Yo estoy en casa. ¡Ay, madre! Yo le pagué. ¿Y usted qué? ¿Cómo va? ¡Ey, un regalito! ¿Nos dieron un regalito acá? Mucha gente, en el escombro usted no puede sembrar. Todo eso es escombro, todo este borde acá es escombro. Y ahí va, ahí van haciendo cositas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.